Lo que debería de ser un patrimonio histórico de nuestra ciudad, con sus calles antiguas, casas de cantera y adobe, hasta las placas originales con los nombres antiguos de principio de siglo, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos que habitan estas casas, o para los dueños que las tenían solas y ahora están derrumbadas o a punto de caer. Porque pues como ya son casas muy antiguas, pues sí, cuando se deterioran mucho con la lluvia, mucha humedad y se va cayendo la pintura y todo, y sí, invierte uno mucho dinero. Las reparaciones pueden ir desde los 2 mil hasta los 15 mil pesos, y en el caso donde el cuarto está totalmente derrumbado o las paredes con hoyos, la cuota aumenta de 10 hasta los 60 mil pesos. Depende de la dimensión de la casa y lo que se tenga que hacer. Pues sí, ya tengo como mes y medio por las lluvias reparando mi casa y ya llevo como unos 6 mil pesos. Varias casas en el centro se encuentran en la misma situación, muchas de ellas están abandonadas y aparentemente sin dueño, por lo que se ha convertido en un problema, pues muchas sirven de refugios para malvivientes de la zona. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.